¡Hola! Creo que mi reino. ¿Y Kevin? ¡Hola! 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 Bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy contentos porque finalmente estamos grabando. Hemos estado un poco distanciados porque no habíamos tenido mucho tiempo pero ahora estamos Traemos una dinámica muy divertida y Iván les va a explicar de qué se trata. Sí, esperamos de que este video les guste. Estamos en un nuevo año y vamos a tratar de hacer lo mejor para poder hacer el nuevo video para todos ustedes. Esperamos su apoyo también. Para explicarles el juego, nada más hace unos minutos atrás estuvimos publicando unas historias en Instagram. Pero hubieron muchas personas ahí que comentaron, así que vamos a estar leyendo esas palabras. Estas personas son de otros países, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y ella es de Honduras y yo soy de El Salvador. Así que vamos a estar leyendo cada palabra, cada frase y vamos a estar diciendo cómo se dice en nuestros países. Cómo se dice esa palabra en Honduras y cómo se dice esa palabra en El Salvador. Así que quédense con nosotros porque eso va a estar divertido. ¡Sigan viendo! Y para empezar ya estamos aquí con las palabras como pueden ver. Ella lo publicó en su cuenta de Instagram y yo lo publiqué en la mía. Así de que vamos a estar diciendo una palabra a cada uno. Y de esa palabra vamos a estar viendo cómo se dice en cada país, en Honduras y en El Salvador. Quédense ahí que esto se va a poner bueno. Así empezamos con Jenny primero. ¿Tengo que decir en Iseth? Ah, sí, ¿verdad? Vamos a empezar con Iseth. Que ella empiece en el guión de la primera palabra que le escribieron ahí. Ok, tenemos una palabra que tampoco es ni de Honduras ni de El Salvador. ¿Y entonces de dónde? Entonces es una palabra de Guatemala. Guatemala. ¿Dónde estamos amigos de Guatemala? Vamos a comenzar con la primera palabra. No es ni de Honduras ni de El Salvador. ¿Y entonces de dónde? De Guatemala. Y la palabra es mucha. Mucha. No, no mucha. Mucha. Mucha, ¿con acento? Sí, con acento es la A. Mucha. Por favor. Pensé que era mucha de mucho, bastante. No, no. ¿No sabes? La he escuchado porque tengo amigos de Guatemala y he escuchado esa palabra que les la dicen, o sea, apenas hace poco la aprendí. Entonces, dime tú, ¿qué significa para ti? Ah, pues, sí, conozco gente de Guatemala y también yo pensé mucho, mucha. Hey, mucha. O, ¿a dónde vamos a comer mucha? Ah, mucha significa como... Es que no sé cómo explicarla. Es como tú, mucha, como bicho, como cipote, algo así. Algo así la entiendo, ¿no? O sea, por favor, los de Guatemala. ¿Cómo se diría? Palabras de allá de tu país. Mucha. Hey. Hey, guirro. Guirro. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice soda? Soda. ¿Tú sabes qué es soda o no? Oh. ¿Tú sabes qué es soda? La soda es el refresco, ¿no? Ok. Pero, pero... Ellos les dicen refresco en... No, 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 no. Fresco. Fresco. Ellos dicen fresco. No les decimos soda. Oh, les dicen fresco. Cuando, bueno, cuando ella me dijo fresco, yo pensé que ella me decía fresco. Como el fresco de tamarindo, fresco... Así de, o sea, de melón, cosas así. Pensé que cuando ella me decía que era un fresco, pensé que se refería a eso. Pero me di cuenta que era una soda con una coca, algo así. Exactamente. Nosotros en Honduras, por lo general, a toda la vida les decimos fresco. Entonces, dame un fresco de limón o un fresco de tamarindo o dame un fresco de, no sé, de Fanta. O sea, cosas así. Entonces, cuando aquí me costó un poquito como que acostumbrarme a llamarle soda a la coca. Nosotros le decimos gaseosa también. Ustedes dicen gaseosa. ¿No? No. ¿Cómo no? No sabía. Nosotros también cuando vamos a la tienda, dame una gaseosa de aquellas o así, una gaseosa y soda también. Comúnmente en Honduras decimos dame una coca. Bueno, vamos con la siguiente. Siguiente palabra. También creo que es de El Salvador. A ver, a ver. Pero también la hacemos en Honduras, entonces creo que se comparte. ¿Qué onda es vos? ¿Qué onda es vos? ¿Qué significa qué onda es vos? Pues para nosotros, ¿qué onda vos? Es como decirle, como dice así, ¿cómo estás? ¿Ahí cómo estás vos? Y vos es como tú. Entonces, creo que ahí pusieron esa palabra también, de vos. Entonces, es como ahí cómo estás vos, ¿ahí cómo estás tú? O nada. Entonces, ¿cómo le dicen a ustedes? Es lo mismo. ¿Qué onda? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿qué onda vos? Ok. En Honduras decimos vos, vos. Ok. Honduras y El Salvador casi tienen palabras similares, pero hay muchas que no son iguales porque... Sí, y a veces como que él dice una palabra que yo no entiendo y luego yo digo otra que no entiende. Y dice ya, ¿qué? Entonces, como por eso nació la idea de hacer este video. Exacto. Estamos pensando, estamos como con esa pregunta, ¿qué vamos a grabar? Porque yo le dije a ella, grabemos algo hoy, ok. Y como ella dice, arranque también, así como yo. Entonces, grabemos, ok, pues. Entonces, estuvimos aquí, acomodamos todas las cosas y no teníamos que grabar. No teníamos que grabar. Entonces, quedamos ahí, lo que armábamos, terminamos de armar las cosas. Entonces, se nos vino la idea de hacer esto. Aquí estamos y gracias por su apoyo, por comentarnos en las historias de Instagram. Así que vamos con la siguiente. Churute. ¿Sabes qué es churute? Yo te expliqué un poco, así que, pero si no sabes que, si no se dice esa palabra gordura, pues. Yo creo que sí se dice. Ey, si la conoces, por favor, díganle ahí, ey, ¿qué te pasa? Yo creo que sí se dice, pero no, como no estoy acostumbrada a decirla, creo. Entonces, yo creo que ya he escuchado a gente autoreña decir churute, no sé, la verdad. Sí, he escuchado a gente autoreña decir churute, pero churute es como, como algo que se sale. Sí, es, o sea. Como un bordito. No, no. Un bordito. Tú me dijiste como algo que... Sí, es algo así, o sea, es difícil de explicar a veces porque las palabras las aprendemos. Las palabras son raras. Entonces, es como, digamos que a ti te sale algo de aquí y mirabas si te salió este churute vos. Entonces, o también pasabas el churute que está ahí. Sí, también lo decimos. O mirabas, ese churute está saltado ahí. Entonces, como también decir cosas, casi así, pero no. El churute es más que todo algo que está saltado, un churute que te sale. Hay un churute que está saltado por ahí. Es que, haz de cuenta que sí sé lo que son, pero es difícil explicarlo. Entonces, pues vamos con la siguiente palabra. Lele. Lele. La verdad no sé qué es Lele. Lele es como atrasado. Oh, Lele. Wow. Yo pensé que... ¿Qué pensaste? No sé, me... Se vino otra palabra, pero... Pero sí sabías. Sí. Yo bien Lele. Yo bien Lele. Sí. Sí. Bueno, siguiente palabra, señores. Bicho chorreado. Así sé. ¿Qué es? Sí sé. Guess. Un bicho es como... ¿Qué es chorreado? Chorreado. Cuando está sucio. Cuando está... Un bicho chorreado le decimos a alguien, le decimos como algo, cuando estamos discutiendo algo, estamos hablando de alguien, ese bicho chorreado, como que no puede hacer nada, indefenso, o algo así, pues. ¿Qué es el bicho chorreado? Así como que cuando estás enojado, te vas a pelear con alguien, ¿qué es el bicho chorreado? Le decían, ese bicho chorreado no va a hacer nada, o así. El bicho chorreado es cuando, por ejemplo, se cayó algo y chorreó toda la mesa. Ah, no. Eso. Nosotras significabas así. Como alguien también que se cree mucho, también, el bicho chorreado o así. Eso no me va a salir, ahorita lo estoy entendiendo. Entonces, nueva palabra para tú. No, no la voy a decir. No, 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 no. A lo malo. Yo sí. Yo sí. Ok, la siguiente palabra, pizcucha. Creo que esas tú no sabías, yo te lo he dicho y me hacía como que, que, que. Es así, no sé, no sé, no sé, no sé qué significaban. Pizcucha para nosotros es como un cometa que le dicen. ¿Tú eres un cometa o no? Barrilete. Barrilete. Sí, es barrilete. Nunca me imaginé que fuera pizcucha. No, no. Sí, nosotros le decimos pizcucha en el sabor, le decimos pizcucha. Siguiente. Ando bule. Según yo he escuchado, el significado es que como que no das mucho dinero, tanto corto de dinero. ¿Tanto bule? No. Sí. ¿Eso es? Sí. Bueno, hemos llegado al final de este video. Bravo. Así que muchas gracias a todos los que comentaron ahí, los que nos apoyaron. La verdad es que fueron demasiado rápido y me decían, no comenta nadie, no comenta nadie. Sí. Iván Lizeth, si aún no se han suscrito, por favor suscríbanse ahí. Queremos llegar a los mil sus... Queremos llegar a los mil suscriptores, así que por favor apóyanos ahí. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, por favor compartan en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, sería de mucha ayuda para nosotros. Este año queremos darle con todo, grabar si es posible toda la semana. Semanal. Semanal y tener contenido para ustedes. De verdad, muchas gracias a todos los suscriptores que están desde que comenzó, bueno, comenzó Iván Lizeth con su canal, solo luego... Ay, llego. Y que Dios les bendiga y les guarde siempre. No llegó así por así, llegó porque Dios me la mandó. Entonces, este... Muchas gracias, en serio, de verdad. La verdad es que queremos darle con todo, como dijo ya este año, hacer videos semanal o cada dos semanas. Depende porque muchas veces no es que pasemos juntos siempre que yo la venga a ver siempre, sino que es una vez a la semana. Entonces, y a veces hay cosas que hacer y no queda tiempo, yo estoy en la escuela o cosas así, tengo tareas. Entonces es por eso que nos hemos retrasado todas esas veces, pero gracias a todo lo que se han quedado ahí permanente y nos siguen apoyando a pesar de que no hemos sido constantes. Así que, lo esperamos en un próximo video. Y Bueno. Bueno. Bueno.